Continuamos en las cámaras de mi compa Paco, el audio de mi compa Edgar, su amigo Polino Rosa, su estilo norteño Les presentamos el correo de mi compa Lorenzo León, puro chacal a Durango Viejo y dice Escuchen con atención los versos de este corrido Se llama Lorenzo León y es amigo del amigo Y al que le juega traición no podrá vivir tranquilo Hombre de muchas agallas, lo respetan por valiente Es nacido allá en Chacala, en la sierra durandiense Es de los que no se raca, siempre le adora de frente En los tiempos que él sembraba, era buen agricultor Y cuando la cosechaba, dinero había de a montón Seguido se amanecía, conquistando nuevo amor Y así es mi compa Lorenzo León Y puro chacal a Durango ya, ya se la saben Durango Con armas de alto poder y una super viento a cada Lorenzo León se paseaba por toda la rancherada Tomando con sus amigos, la plata no le importaba En todita la región, al señor se le respeta Por las buenas es amigo, por las malas una fiera Basándose en la razón, cuando enfrenta los problemas El gobierno lo persigue, no lo ha podido agarrar De Chacala hasta el destielo, de la mesa al cabuchal Es por donde él se pasea, cuando quiere descansar Ahí está mi compa, todo bien viejo